De verdad que rapeando yo estoy en Chile ¿Quieres que te vacile el coco? Juego como el coco vacile, normal Tengo flow normal que te aniquile Tengo un arpón que va directo al talón de Aquiles ¿Quieres que el coco vacile? Pero me sabe a poco Porque en realidad están actuando mis vacilococos Te hablo sobre bacterias, no sobre baterías Pero en realidad la cosa es seria Esta miseria solo es mía Yo no sé quién más chiloquile ni quién es vacilo choco Solo sé que tú eres el que vacila muy poco Pero igual estoy tirándome en Xico Baila muy bien Yo, yo también vacilo un poco Llévame para México, voy a rayar Ahí al estilo pato loco Ni siquiera me he bañao Todavía tengo el control del yami cuando me han pagao Cuando te han pagao Soy como maní pagao Chiquillo pero te vas muy noqueao Te juro que hago rap hijo de puta que conecte No lo ofrezca eso Panas, Aníbal Lecter Me ha quedado sin batería Y mucho menos si es que estoy en un combate real Haciendo rap con el estilo que más querías Haciendo rap no por las abladurías Quiero que se meta y que se robe el turno Mauricio Pero yo voy a hacer que se coma en su cerebro como en el inicio En Hannibal, Héctor Quiero que conecte, que respete Ahora sí, atraso y que represente Que represente, verdad que yo soy fatal Tú eres como en el inicio Pero yo voy a poner el destino final Deber ser artista internacional Codo a codo voy en modo profesional Yo no voy en modo profesional No veo ni inicio ni final Porque la línea del tiempo para mí es algo circular No hay principio y tampoco hay fin Perdón por ser tan metafísico Pero el típico no se encuentra aquí Yo no me estoy comiendo esta chuleta Está muy buena de verdad Como un poeta le meto buenas rimas Artistas que vienen y prometan lo que quieran Mis rimas perseveran ¡Gracias!